¡Suscríbete al canal! 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 VESMIR LO SPAZIO VESMIR LO SPAZIO BLENCHADRAHA LA VIA LATEA BLENCHADRAHA LA VIA LATEA SHARNAJIRA IL BUK O NERU SHARNAJIRA IL BUK O NERU PLANETI I PIANETTI PLANETI I PIANETTI PLANETA ZEM PLANETA ZEM IL PIANETA TERRA PLANETA ZEM ASTRONAUT L'ASTRONAUT Astronaut Astronaut Vesmírná loď Astronávy Vesmírná loď Astronávy Gracias por ver el video.